Raja, rata Don señor ministro del orto e un comentar Como dice que le va a usted y a sus chanchitos No sé si le cuentan, anda suelta la rabia Dijo que usted me cuido de abusar Raja, rata Raja, rata Raja, rata Rata, raja Porque suena, suena el río Se viene el agua Viene, viene el agua Porque suena, suena el río Se viene el agua Viene, viene el agua Carantita la arrasada No soy un sultano Que bien que la lustran Sus hipopotamitos No sé si le llega Tu fue a goma quemada Yo que usted me cuido la ñata Raja, rata Rata, rata Raja, rata Rata, rata Capitán, hijo de perra Lava la escanapela Que va estorreando el aire No se seca y no se seca Siente cuna fácil El mar, pero en la biela Yo que vos me cuido las medias Raja, rata Raja, rata Raja, rata Raja, rata Raja, rata Raja, raja Raja, raja Porque suena, suena el río Se viene el agua Viene, viene el agua Porque suena, suena el río Se viene el agua Viene, viene el agua Porque suena, suena el río Se viene, se viene, viene el agua